El juicio Macri, juro por Dios y por la patria, que Dios desempeñó con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para aquel que he sido elegido, observando y haciendo observar fidelmente en cuanto a de mi defensa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria de los manos. Gracias.